Por ejemplo, la presión y para que entre la taza, esto presiono acá, y mira, no cierra, es muy duro. Entonces, ¿qué hago? Aflojo este tornillo, y este tornillo enrosco para que se meta más. Entonces voy probando, todavía no cierra bien. Y esto va metiéndose más, ¿no? Y ahí tiene que cerrar, cerrar. Uno, está bien, y luego la otra acá. Es muy duro, igual, tengo que enroscar. Inclusive hay algunas tazas que son demasiado gruesas, entonces, ¿qué hago? Saco este tornillo y lo corto, digamos, una distancia de un centímetro a dos centímetros. No va a afectar en nada, porque es bien largo. Pero eso ayuda a que cuando la taza es demasiado gruesa, pueda cerrar bien. ¿Ok? ¿Se aprecia? Sí, sí, se ve perfecto. ¿Ok? Y ahí ya puedo cerrar. ¿Viste? Pero siempre probando, no tiene que salir la taza. ¿Ok? Igual el otro, probamos. No cierra. Igual, enrosco. Eso es para regular la presión en las tazas. Esto tengo que desenrocarlo, si no me va a molestar. No va a dejar enroscar. Y ahí, presión. Ahí está bien, pero está muy suelto. Saco un poco más para que dé más presión. Ahí sí está bien, ¿ve? Una vez que ya está, para asegurar y no se mueva, ajusto este. Este también, ¿no? Y este también. Ok. Entonces, ahora probamos esto. Ponemos la taza. Y igual ajustado, porque sí se ve que está demasiado suelto. Ahí vamos a probar. Ahí sí está bien. Y ajusta. Esa que viene siendo como que la medida, ¿no? Claro, para regular la presión a la taza. Ponemos acá. No falta más, ajustamos. Bueno, medianamente las tazas que vas a comprar siempre son estas. Si las tomas todos, también son estas. Ahí sí está bien. Esa es una forma correcta de regular la presión en las tazas. Ya. Comienza otra vez con prender la máquina. Ahí está bien, ¿no? Ok, está bien. Entonces, prendemos acá. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahí están las 5 prendidas. Este es para que trabaje esta de acá. Este es para esta. Este es para esta. Este es para esta. Y este es para esta. Ok, acá programamos el tiempo. Tienes un interruptor para cada una. Sí. ¿Más cerca o sí se ve? ¿La presión? Sí, no se ve perfecto. Ok. Esta es la temperatura. Mira, ya está programado 160, ¿no? Entonces lo subimos para 180, lo máximo. Pero como ya venía 160, lo dejamos en 160 para que quede bien. Ahí con eso probamos. Sigue pintineando. Con esto subo. Y con esto bajo. 180 es lo básico, ¿ok? Y temperaturas de hoy. Tú lo ves, está subiendo 71 o 72 porque ya está empezando a calentar. Cuando llega a 180, ya va a sonar un timbre, un raqueteo. Es porque ya llego ahí y puedo trabajar. Y estos son los segundos. Los segundos sí tienes que subirlo. Acá, preta, está ahí. Y los segundos tienes que subirlo hasta 180. Ahorita no lo voy a subir porque si no, para probar que funcione el timbre es demasiado tiempo. Entonces lo vamos a dejar en 5 segundos. ¿Ok? Sigue tintineando, es porque no me ha grabado. Entonces recién aprieto acá y ahí me grabó. Entonces, por ejemplo, yo pongo la taza. ¿Ok? Pongo la taza acá. O sea, pongo la taza, pongo mi papel, lo pego con cita térmica. Pongo acá. Ahí. Y con esto ya empieza a bajar los segundos. Obvio que tiene que ser 180 segundos. Si no, yo lo hago para que veas que funciona el timbre. ¿Ves? Nada más. Es decir, ahí ya apago acá el timbre. Retiro con cuidado. Y saco mi taza. Saco mi papel. Ese es todo. Esa es la forma correcta de trabajar esta máquina y regular la presión. Pausa. Máquina sublimadora para 5 tazas. De fabricación importada. Somos Perú Máquinas. Estamos ubicados en Prolongación, Huánuco, número 1737, segundo piso. La Victoria. Eso queda al costado del Parque Canepa, en Gamarra, o frente a la iglesia o Colegio Santa María Goretti. Pedidos al 9750-72297, señor Henry Bazán. Máquina sublimadora para tazas.